¿Qué piensas sobre el Stuntsman? Me encanta el Stuntsman. Soy el oposito de mi amigo Tom Cruise, quien se va a traer a un avión y se va a ir. Yo soy el oposito. Me encanta el Stuntsman. Vete ahí, ponte tu cuerpo en la línea, y estaré en el tráiler teniendo un café. Hay un par de pasos y luchas en el filme. ¿Lo hiciste? Bueno, veis, no estoy diciendo. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el cine. Bye.